Me convertí en un gato, pa. ¿Ven eso que está allá abajo? ¿Ven ese monigote que está allá abajo? Ese soy yo. A ver, contexto. Estos últimos días no había podido aprender porque me está fallando mucho lo que vendría siendo el internet. Y ahora que tengo buen internet, no tengo agua. Así que busqué una solución. Y la solución fue convertirme en un michi, pa. Soy un michi ahora. Por ahí que no, 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 no me puedo echar una ducha. Alguno puede incluso que se esté preguntando qué chucha hacemos en el aimlab recién. Yo diré que como en el video pasado, unos directos pasados, estuve hablando de aimlab. Como que vi que era algún que interesaba, ¿no? Yo de hecho les mencionaba que yo tenía algunos scores en algunas tags que eran bastante altos, la verdad. Déjenme les muestro. Los que más me gustaban y los que más trae hardie fueron estos dos. El multishot ultimate, este. Y el gritshot ultimate. Estos dos fueron los que, digamos, que trae hardie. No sé si las fechas se ven aquí. Fíjense, por aquí tengo uno del 2023 con 121 mil. No recuerdo cuál fue mi récord. No sé si hay una manera de verlo. Aquí está. Mi récord más alto fue de 130 mil. Ahora mismo si lo hago, estoy seguro. O sea, no creo que llegue siquiera a 100 mil. Este 129 mil, si esto es del... Esto sí fue de diciembre del año pasado. Yo creo que por ahí de julio del año pasado, más o menos. Debe ser este score. Y el gritshot igual. Tengo 111 mil. Y aquí tengo 106 mil en diciembre, sí. Más o menos en julio fue cuando tuve mi prime, más o menos, en el aimlab. No son malos scores, pero podrían ser mejor. Que si funcionan o no funcionan, eso podríamos discutirlo más adelante. Primero juguémoslo. Y lo chistoso es que van a ver un gatito así, pa, 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 ja, ja, ja. Voy a intentar llegar a las 100 mil. Les digo, en su momento, cuando yo comencé a hacer aimlab, me costaba llegar a los 80 mil. Luego fui agarrando la onda y llego a llegar a los 130 mil, que fue mi récord máximo. Ahora me siento juzgado, ¿sabes? Menos mal soy un gato. Como gatito no me pueden juzgar. Soy una... un minino. Un dulce minino. Déjenme dentro la onda. Estoy re frío. Va, es la primera, no pasa nada. Estoy re frío. No, ya siento que voy a decepcionar a todo el mundo. O sea, con lo que voy, voy a 90. Esperen, déjenme un concentro. Dejen al gato chambear. Si, me colocan la de Naruto de fondo. No estoy viendo nada. Me siento súper lento, súper pesado. Estoy seguro de que lo estoy haciendo bastante mal. Estoy muy lejos de mi prime. Si llego a 100 mil es un milagro, la verdad. Ah, me trabé ahí re feo. Horrible, me trabé horrible. Vale, 90. Calentándose. De hecho, voy a hacer este. Déjenme un segundo, voy a hacer el grid shot. El grid shot ese me hace calentar más rápido. El grid shot me gusta más, de hecho. Va, va, va. La de Naruto de fondo es God. Desconcentré, puto gato, pendejo. Ah, me desconcentré. De hecho, voy a hacer. De hecho, voy a hacer este. estuvo mejor en esta me sentí mejor mi máximo fue de 111 mil ahora mismo estoy en 89 mil o sea literalmente perdí 30 por ciento no un poco menos un poco menos del 30 por ciento de lo que era mi aim entre comillas en el aimlab de aquel momento a lo chistoso que cuando tuve estos scores estaba en platino entonces la cuestión es funciona o no funciona o sea por ejemplo tú dan y que eres inmortal me decías que tu aimlab te la pela o sea que directamente en lab te limpias la cola con en la cosa como que no lo usas ni ni te interesa usarlo sabes y está sin inmortal entonces yo creo que tiene sus beneficios sobre todo para aquellos que literalmente nunca habíamos tocado un shooter de esto de aimiar entre comillas creo que tiene el beneficio y es el hecho de que nos ayuda a estimular mucho más rápido lo que vendría siendo esta mecánica porque como nunca habíamos estado haciendo esto y pin pin hacer clic cambiar rápido el mouse de posición precisa al hacerlo tantas repetidas veces en un corto plazo de tiempo como que nos permite precisamente ahorrarnos tiempo dentro del juego para mecanizar esta esta técnica vaya esta mecánica no es lo que yo siento siendo que eso me ayudó mucho sobre todo como adquirir algunos hábitos de en el agarre también en el agarre es súper importante o sea el haber traigardeado tanto en el aimlab me ayudó mucho a tener un buen agarre con el mouse aprendí mucho de agarre con esto estoy haciendo lo calento por si alguien se lo preguntó estoy aquí como tranque hablando y fue el hecho de que aprendí todo el tema del agarre del de si del agarre en palma agarre en dedos o finger o pues el agarre de garra que es el que yo utilizo yo utilizo el agarre de garra el problema de esas pruebas es el correcto allá y van a ti y yo sé que tú le sabes bastante esto del aimlab creo que por ejemplo esta de grit shot y la de multishot no son precisamente las mejores para el valoran a mi manera de ver el multishot y el grit shot honestamente creo que los dos como dos ejercicios buenos para calentar no para mejorar los veo como calentamiento como entrada en calor antes de entrar en tus ranques sabes cómo activar la muñeca como por ejemplo lo que estoy haciendo cuando la muñeca el brazo pero más que entrenamiento de esos dos ejercicios en específico que en su momento trae jardín mucho creo que son más calentamiento este por ejemplo me parece que puede ser un buen ejercicio sobre todo para manejar la precisión porque fíjense el tamaño de los enemigos quizás lo que no es tan realista es hacer estos flex tan extraños pero por ejemplo flex de este estilo pueden ser bastante útiles este por ejemplo creo que puede ser mejor para entrenamiento antes que calentamiento recuerden todo esto hablo desde mi experiencia como jugador y pues lo que yo a medida que he usado en el tiempo que juego como valoran como lo que yo he experimentado que me ha funcionado no me ha funcionado cosas de ese estilo les digo grichos de multishot si estás comenzando a jugar valorante te puede venir cosa o un shooter en general te pueden venir muy bien para eso para mecanizar te con lo que es el movimiento el agarre del mouse intentar mejorar en ese sentido y te vas a dar cuenta de que te vas familiarizando con el tipo de movimientos que requieres para este tipo de videojuegos pero sí que es verdad que tiene sus límites siendo que en la puede funcionar mucho para quienes estén comenzando precisamente por esa idea porque te permite ahorrar tiempo que tendrías que hacer en el juego si te gusta mucho juego puedes jugar mucho el juego pues juega mucho 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 y pues vas adquiriendo esa esa ese feedback a partir de match de partidas y cosas así pero si quieres entre comillas comenzar y avanzar rápido el aimlatte permite digamos que sus movimientos practicarlos muchas y repetidas veces constantemente ya si quieres entrar a mirar esos detalles más pequeños esas cosas más quisquillosas diríamos ahí sí que hay tareas más específicas que pueden llegar a servirte a ver quiero sacar 100.000 spray no me quiero ir con esta tarea tan mala que hizo ahorita me acuerdo que en ese entonces escuchaba mucho punk y ponía el punk bélico de fondo me colocaba hacer el aimlatte 100 no hay si me hice 110 a perro oye si me concentro me puede salir bien entonces hagamos el resumen de la siguiente manera en la es obligatorio no no es obligatorio que utilices en la para mejorar en el valor es absolutamente prescindible el mejor ejemplo lo tengo aquí en mi chat dani inmortal 1 el pana llegó sin tocar en la ven su vida es el mejor ejemplo que tenemos aquí si tu objetivo es llegar inmortal puedes hacerlo sin tocar en la de puntísima manera o sea tranquilísimo calmadísimo sin ninguna complicación te va a ayudar te va a servir siento yo que el primer impacto o el mayor impacto al menos desde mi experiencia lo vas a sentir cuando estás comenzando en el juego y sobre todo si no estás acostumbrado a los shooters si no estás acostumbrado a los shooters claramente hacer una experiencia nueva y como eres un novato como eres nuevo en el juego y tu curva aprendizaje es muy amplia o sea tienes un espacio de aprendizaje muy amplio vas a agarrar mucho conocimiento gracias a esto ahora no sirve para los jugadores experimentados falso hay tareas mucho más específicas que me mostraron por ejemplo que tenían que ver con cartoon de voltaico toda esa gente que sabemos que son mucho más pros son tareas que llevan y atacan directamente cualidades muy específicas dentro del juego que pueden marcar diferencias importantes en ámbitos muy amplios en escenarios muy altos de de lo dentro de valorando cualquier otro shooter que jueguen no yo creería que si lo quieren utilizar háganlo o sea yo lo hice me funcionó sí sí la verdad sí me ayudaron digamos que a mejorar mi manera disparar de plata bronce que yo dispara horrible hasta más o menos en lo que vendría siendo diamantico no diamante bajo platino alto más o menos hasta ahí me arrastró de ahí en adelante siento que ya no fue tan efectivo en mi caso particular también tengo mucha curiosidad de hacer esto cuando tenga los los 144 ejercicios tengo mucha curiosidad de saber si mis scores mejorarán o no pero eso quería mostrarles el valrán quería mostrarles el aimlap más que el valrán creo que cometí un error y es un error que no quiero que cometen aquellas personas que luego intenten entrar en el aimlap y es el hecho de creer que ser bueno en el aimlap te puede hacer bueno en valorar que es directamente proporcional no primero tienes que trasladar lo que aprendes en el aimlap al juego y segundo entender para que te sirven las tareas que estás haciendo de aimlap para el valrán de que no todas son para mejorar algunas solamente te van a servir para calentar y dependiendo tu nivel como jugador pues te van a servir más o menos de que no te garantizan vaya a subir o bajar de rangos es como lo que yo creo que es importante comprender y es como lo que quiero que es como lo que quería compartir vaya no voy a entrar en deathmatch me la pela me la pela me la pela tengo en este momento 20 puntos en diamante 2 va hoy vamos a sacarnos unos duelistas el mapa que sea pues bueno igual y de pronto si es race no no me la jugaría pero lo mismo que la vez pasada lo que les mencioné la vez pasada reina hizo y jet creo que son los duelistas que me puedo ponerme a jugar los que tengo ganas de jugar vaya va piqueo jet se insta pique a jet dije voy a jugar duelista jugaré duelista y me la pela un michi duelista papapa 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 eso es todo chistoso el gatito tatatatatatata estamos tenemos que dejar de meter what Creo que tenemos que dejarle ir a... Creo que tenemos que dejarle ir a... Nadie, el fallo que estamos cometiendo es meternos a través de lo nuevo ahí. Tenemos que esperar a que se le acabe. Ya se quieren revendir, no mames. Va, activémonos muchachos, activémonos. Bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Lleva a 140 la vibe. No es la mala ruta, la verdad. ¡No, reina trae! No puedo traer... La reina se estaba hiteando un poquito, la verdad. Vale, se escuchan el puente. Se escuchan más o menos por acá. Miren, está recién. Soy este gato, ¿ves? El que se mueve. Ese soy yo. Es que no tengo agua. Bueno, ya había ponido un recién aquí. Pues spawné un gato, papá. Suscríbete para que recién tenga agua. No mentira, la verdad es que sí se pagó el recibo y todo. Pero pinche ciudad se pone a llover y se cae... Se cayó el acueducto, pana. Se nos cayó el acueducto. Dios mío, soy horrible, chicos. Soy horrible, soy horrible, soy horrible, soy horrible, soy horrible. No, soy buenísimo. Soy buenísimo, soy un dios. Soy Jesucristo renacido, parce. Yo soy Jesucristo, pana. Necesito confianza, pa. Mira, me llevo su arma y todo. Y aquí está, está allá arriba. Tengo un whitehack, tengo un whitehack. Está allá arriba. No, no está allá. ¿Dónde está? Bueno, confirmaron que no tengo un whitehack. Jejeje. ¿Lo puedo cruzar? Dios, cuánto dura, ¿no? Otro medio. 106, Chomber. Hay uno en dobles. Amarillo, Chomber. Doble secreto. Aquí mismo. Muy buena. Cámara y Geo Viper. La jet... Hay tres, tres. OP, 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 OP. Tres, tres. Jet, Viper, Chomber. Cámara. Gecko está en... Sí, están los dos ahí. Los dos acá. El cable está cerca, lo puedes romper. Bueno. McDonald's el último. Toma la chill. McDonald's, dice. Uy, ese posicionamiento fue peligroso. Creo que la ganó. Bueno. La ganó. Así se dice, pero en inglés. O sea, en español no se suele decir así McDonald's. Parece que soy... Soy una jet piñata, güey. Soy una jet piñata durísima. O sea, me han traeado... Mi equipo me ha traeado la gran mayoría de veces. Pero no. No estoy pegando nada. 50 Cypher. Están los tres, cuatro ahí. Bueno. Está... Espérame, espérame. Bueno, chicos. Nice, 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 nice. Yo les mantengo el mental arriba. Amigos, ¿son pareja? Amigos, ¿ustedes son pareja? Amigos, ¿ustedes son pareja? Esas mamás. Qué cringe me diste, pa. Me ganamos, pobre. Ey, what the fuck. Jejeje. ¿Ves? Hay que subir el ánimo al equipo, bro. Wow, qué pro soy. En el amigo eliminado. Alguien más. ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, amiga. Sí, amiga. Esa boba. Ya subí el ánimo al equipo. El equipo ya está bien de ánimo, ¿sabes? Ya está bien de mental. Ya el equipo gana. Qué buena tema. A ver, déjame me concentrar, panas. En serio, me estoy pasando de verga. Es por el arma. Estoy jugando a vandalismo. No estoy pegando con la vandal. El enemigo detectado en B. Último jugador en B. No me ateneces. Todo en medio, todo en medio. Igual, igual, igual. Está, está un tiro, está un tiro. Oye, el monstruo anda suelto. Uy, ma. Qué buena. Ay, parece la única ronda que tenía que ganar. Bueno, ya hice suficiente. Ya carrié el equipo. Me estoy divirtiendo en esta partida. O sea, muy mal, pero me estoy divirtiendo. No sé por qué. Sí, el que juega tocaísimo. Spike. Un enemigo sigue. ¿Dónde? Estaba tocaísimo. Buena. Buenísimo. Y pensar que se estaban insultando en la segunda ronda. Vamos. Ustedes, ustedes. Me pregunto. Jajaja. 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 Me la aplico. Me la aplicaste yo, jugador. Me la jugador. Cae enterito, man. No, no pelees. Deja la, deja la club. Deja la club. Dale, club. Dale, club. W. No importa. Último jugador en pie. Como si nunca me hubiera ido. Último jugador en pie. Uy. Dropeando humito. Buenísima, Jot. Buen, Jot. Buen, Jot. Jajaja. Por la quera. Cuércate. Jajaja. 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 Jajajaja. Parece, ese updraft. Fue horrible. No lo hagan. O sea, es un updraft. De demostración. De cosas que no debes hacer jugando jet. ¿Correcto? No tuve ni una primera kill. Decepción, hermano. Soy una decepción para este juego, parce. Eso sí. Ey, ey, ey. Las cosas como son. Quizás, no tuve primeras kills. Pero lo que sí tuve fueron dos clots muy importantes, un uno para tres y este último. Maté cuando tenía que matar. Va, vamos con otra. Hmm, Lotus. ¿Qué me llevo de Lotus? ¿Duelista que duele? ¿Reina? Iría con eso si tuviera confianza hoy, parso. Pero hoy no me estoy sintiendo con confianza, ¿eh? Hoy me estoy sintiendo más bien piñata. Una neón de chill. ¿Pero tú qué? ¿Qué quieres, pa? ¿Qué tanto quieres que me humille acaso? Vamos a tener que cuando plantemos avanzar porque nos van a hacer un retec muy fácil. Van a jugar Fula agresivo también, yo creo. Sí, sí, sí. Ah, mire, que son cinco duelistas. Vamos entonces Fula como locos. Hay uno que está allá en el side. Limpiado árbol, ¿no? Limpiado árbol. 30 apenas. Último jugador en pie. Esa granada de reis no creo que haya sido intencional, ¿eh? Bueno, por un momento dije, me morí. Me comí la flash del fénix, del yoru y de la reina. ¿Qué te comiste, qué? Me la comí entera, man. Y no invita. Y no invita. Hay que generar, hay que subirle el ánimo a la gente, parso. Hay que subirle la actitud a la gente. O sea, hay que ponernos felices, parso. Sí, ¿qué? Si no pegas, al menos te recuerdas por subirle ese ánimo. Correcto, o sea, esa es la idea. O sea, hoy no estoy pegando. Hoy es cuando tengo que utilizar esas tácticas que tanto les he dicho que he utilizado cuando no pegaba. Hoy las estoy utilizando. Subir el mental del equipo. Hacerlo sentir bien. Cosas de ese estilo, ¿sabes? ¡Espéreme el orbe! Espéreme, espéreme. Espéreme, espéreme, espéreme. No piquen, no piquen. ¿Está contigo? Vale, estoy ya, estoy ya. Vale. Están pegando. Eh, hizo escalera, escalera. ¿Bueno? Muy bueno. Va, perro. Muy bueno. Vale, 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 vale. Bien, yo tiré... Yo tiré mis ojos, bro. Yo tiré mis ojos y... Que sean felices. Están varios ahí, varios. Dios, disparo horrible. No. Bueno. Ulti. Ay, yo... Ya me trajo. Bueno, están ahí. El que primero dispara, supongo. Nada, salvar a nadie. ¿Qué hizo? Enti, enti. Qué ronda más rara. 70, rey. Rey 70. Enti. Malísimo, mía. Malísimo, mía. Ganan los atacantes. Ay. Dios, la jugo horrible. La jugo horrible. Tenía los ojos, tenía todo, parci. Me agurqué y comencé a disparar. Ah, la jugo horrible. Mala mía. Bueno, gané una que no merecía haber ganado. Y esta tampoco la merecía ganar. Por mí, por mi desempeño personal. 22 puntos fuera. Una partida en la que siento que se definió mucho por el pegue. Y... Disparo horrible. Chau, hombre. Chau, hombre. No. Ha, ha, ha. Quene, no.